Saludos que tal están familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los eventos que está dando bastante que decir en las distintas redes sociales y particularmente en el mundo del deporte y es que son cientos de fanáticos, miles de fanáticos que están a la expectativa de cada paso de lo que ocurre entre el evento de Canelo vs. Charlotte En esta ocasión vamos a hablar sobre el pesaje, desde qué horario se podrá estar viendo, en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás estar transmitiendo y además qué se espera de este popular combate, pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles Efectivamente el pesaje se estará llevando a cabo el día de hoy, viernes 29 de septiembre, donde ambos subirán a la báscula para acreditar el peso en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 4 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 5 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 6 de la tarde Para Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 7 de la noche Y para España a las 12 de la madrugada del día siguiente Es de aclarar que esta ceremonia de pesaje es un momento también crucial puesto que también se estarán encarando ambas personalidades Ya sabiendo esto, es de aclarar que este es uno de los eventos más llamativos del momento y que a los mexicanos les enorgullecerá saber si Saúl Canelo logra salir vencedor y defender sus títulos Dicho esto, ¿en qué canal se puede estar viendo? La ceremonia de pesaje lo vas a poder ver a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes Así como también las distintas redes sociales Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este combate? ¿Y qué opinas sobre estos luchadores? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti